Hola, buenas tardes. Vamos a abordar hoy, en esta charla, cómo la geosofía se ha unido entre Oriente y Occidente, puesto que estamos en un foro donde estamos planteando una visión desde Occidente sobre Oriente, con un intento de unir unas polaridades que han sido claramente fabricadas. Es decir, ¿qué es Oriente y qué es Occidente? Si le preguntamos a los asiáticos, Occidente es algo diferente a lo que es para nosotros y viceversa. Pero en todo caso, a veces para orientarlos un poco, usamos esa oposición que según algunos estudios parece que empezaron los griegos a hablar de Oriente y Occidente y también mucho los romanos. Para los romanos, Grecia era evidentemente Occidente, porque la veían como otro tipo de cultura. Y ahora, en estos tiempos, también estamos revisando mucho esa distinta polaridad, puesto que estamos en un mundo global donde todo está relacionado. Bien. Entonces, la idea era mostrar unos cuantos modelos, unos cuantos ejemplos, en los cuales vemos el acercamiento de la filosofía entre Oriente y Occidente, para lo cual se necesita pensar en que hay ya establecidas una serie de rutas, una serie de relaciones. Es decir, que el mundo de la filosofía va paralelo o incluso a veces muy condicionado por el ritmo histórico, pero no siempre con los mismos resultados. Quiere decir que puede haber momentos de gran conflicto entre naciones, entre países, entre reinos, pero que la filosofía va por otro lado. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo claro que es Justiniano y Conroe, que eran enemigos acérrimos. Conroe es persa, es el emperador persa, sasánida, y Justiniano, el emperador de Bizantia. Sin embargo, siendo como eran enemigos, fue muy importante el acuerdo que hicieron de pacificación, porque sirvió para que la filosofía, que estaba ya muy tocada de prejuicios políticos, pudiese trasladarse hacia Oriente, en el caso de la famosa Escuela Neoplatónica de Atenas, cuando Justiniano con su decreto, prohibiendo que las escuelas de filosofía fuesen dirigidas por paganos, como una especie de símbolo de las escuelas de filosofía cerró la Escuela Neoplatónica de Atenas. ¿Dónde fueron aquellos filósofos, aquellos siete filósofos que dicen que partieron hacia Oriente? Pues fueron a la corte de Conroe. Y Conroe les encargó que enseñaran retórica en la escuela que había ahí de Palacio. Es decir, que un conflicto que había entre dos potencias, sin embargo, sirvió para que pudiese llegar la filosofía a esa zona del imperio persa. No es que no tuviesen filosofía persa, pero sí a la filosofía neoplatónica, que es la que estamos un poco analizando también en este proceso de trasladio, ¿no? De traslación de lugares, de unos lugares a otros. Pero este asunto de Oriente y Occidente se ve desde muy lejano. Entonces, esos son elementos muy claros, pero cuando hablamos en la remota antigüedad, pues nos vamos a encontrar con estudios actuales que plantean lo que hay de Oriente y de Occidente en los textos. Y vemos, por ejemplo, comparaciones que se han hecho entre el Bhagavad Gita, o mejor dicho, el más abarata de la antigua India, y comparándola con las obras homéricas, encontramos muchísimos paralelismos. Tanto es así que hay estudiosos que, con argumentos sólidos, dicen que fueron los indos los que se inspiraron en la herida de la Olicia de Homero, lo cual nos resulta un poco chocante, porque consideramos que la cultura indostánica de la India es mucho más antigua que la cultura griega. Pero sí hay paralelismos. También hay muchos paralelismos entre las obras de Homero y las grandes obras épicas de Mesopotamia, como el Enuma Erich o el mito de Hitler. La manera en que están redactados, el esquema narrativo, los problemas que se plantean en esas narraciones. Ahí hay como unas correspondencias que resultan interesantísimas. De hecho, Burke, que es un gran experto en este asunto, pues le llama, en un momento dado, la revolución orientalizante. Es decir, como en un determinado momento que él lo sitúa en los principios de la Edad de Bronce, hay esa influencia mutua entre las civilizaciones Oriente-Ocidente. En ese sentido, esos antecedentes, en el fondo es también una sabiduría común a la humanidad, que es la que se hace eco en tantos momentos históricos, en tantos lugares, pues ahí podemos también pasarnos y hacer una evocación clara. Y es cuando se genera el fenómeno de la colonización griega, pues vamos a encontrar la cantidad de colonias griegas que se fundan en la zona que ya para ellos también era Oriente, que es Asia Menor. Y como en esos lugares donde se establecían muy, digamos, positivas relaciones comerciales con los países orientales, les vendían objetos fabricados por el mundo griego y compraban otros objetos del mundo oriental, ahí encontramos cómo surge la filosofía, precisamente los primeros filósofos. Estos primeros filósofos, por ejemplo, un Anaximandro o un Pitágoras o un Tales Mileto, estos primeros pensadores que realmente fundan en el mundo griego la filosofía tal como la consideramos nosotros, pues ellos, todos ellos en sus biografías, en lo que se sabe de ellos, en lo que los historiadores de la filosofía fueron diciendo, todos pasaron en algún momento o viajaron o tuvieron contactos con Oriente. El caso más paradigmático es el propio Pitágoras, que conoció Egipto, conoció Persia y, dicen las tradiciones, que pudo estar también en la India, a la cual habría accedido a través de Persia. Pero, en todo caso, vemos en esas biografías que conocían los centros sapienciales de la Antigüedad, los grandes centros sapienciales. Y hay muchos elementos modulares en la filosofía clásica que tienen su origen en esos centros sapienciales, tanto de Babilonia, tanto de Persia o, por supuesto, Egipto. Y ahí es donde, quizá, encontramos más muestras que sientes. Es decir, cómo Egipto, que está ya en su época tardía, pues cómo transfiere, hay una gran transferencia entre el conocimiento del mundo egipcio, de la filosofía egipcia, puesto que tenemos que considerarlo así, el propio Solón, el propio Platón hablan de los filósofos egipcios, pues la filosofía egipcia se va a transferir al mundo también griego gracias al helenismo, gracias fundamentalmente a la llegada de Alejandro, pero no olvidemos que era un proceso que ya se había iniciado mucho tiempo antes con la dinastía saíta. ¿Esto qué quiere decir? Pues que encontramos en la raíz nodular de la filosofía en su comienzo, la filosofía de la manera clásica como a veces la definimos, encontramos allí que es una síntesis entre Oriente y Occidente. Pero andando el tiempo podemos tener otros ejemplos, podemos tener el ejemplo romano y sus extrañas relaciones con Oriente, porque toda la aspiración del Imperio Romano era hacerse con Oriente, ir a Oriente, y de hecho tuvo ese imperio algunas provincias en algunos momentos que lo consiguieron, pero luego enseguida lo perdía, pero los romanos tuvieron ahí una curiosidad enorme por el mundo oriental. Y ya, en vista de que era imposible un imperio de esa extensión tan grande, y ya se resignaron a no aspirar a controlar Oriente, sin embargo, las rutas comerciales que establecieron con lo que llamamos ahora lo más lejano de la India, que puede ser China como punto de referencia, pues esas rutas comerciales romanas llegaron hasta allí y hubo transferencias también entre unos y otros. Bueno, no nos ha llegado, no nos ha llegado que supieran algo de Lao Tse o de Confucio, pero ya ha llegado un momento que lo consigamos. Bueno, lo que sí realmente se interesaron mucho por las escuelas orientales fueron los griegos del mundo helenístico que se interesaron por el budismo y apoyaron. De hecho, los reinos griegos, los reinos griegos que se establecieron en Oriente, pues estuvieron apoyando el budismo. Cuando los budistas fueron acusados de India, pues fueron acogidos por los reinos de la zona, de esa zona donde estaba Afganistán, donde está la famosa Buda de Bamián, que están en un extraño lugar, que sólo se explica sabiendo que aquel era uno de los reinos de la zona de los... o sea, es decir, un reino griego. Y de hecho hubo también un rey griego que era Mirinda Pana, es un hombre indio, porque se convirtió también en el budismo, es decir, hay reyes griegos que se hicieron budistas. Y bueno, pues en ese sentido, eso no se hubiese podido suceder si no hubiera habido mucho tiempo de esos contactos. Por ejemplo, otro detalle interesante es el arte de Gandhara, como las primeras imágenes del Buda, que se hicieron del cuerpo del Buda, del origen del Buda, fueron hechas por el artesano griego, que estaban en aquellos lejanos reinos, y que les transfirieron esa habilidad de los escultores griegos para establecer los peplos, los pliegues de las túnicas, pues se las transfirieron a la manera de mantener, de postrar la imagen de Buda, que hasta entonces solamente se le representaba por unas huellas, las huellas en los pies. Es decir, ahí el arte de Gandhara, que tiene maravillosas piezas, tanto en el Museo Guimé de París, como en el de Victoria d'Alba, en el Museo de Londres, tienen unas maravillosas piezas de la calidad de esas figuras, de esas esculturas. Luego, también tenemos que tener en cuenta, como ya hemos dicho, la importancia que tiene Egipto, y veremos que el punto de referencia, que es Alejandría, que dura muchísimos siglos, es decir, Alejandría como un punto de encuentro entre Oriente y Occidente, es un punto fundamental, y para la filosofía, por supuesto, no solamente porque fuera el más importante puerto de muchísimas épocas, sino precisamente porque allí fue un lugar donde se acuñó, primero un sincletismo religioso, pero también un eclecticismo filosófico, que nace precisamente junto a la Biblioteca de Alejandría. Y es importante tener en cuenta esa famosa biblioteca, porque a lo largo del tiempo, una de las cosas que pervive, y que la filosofía ha necesitado, por cierto, es el tema de las bibliotecas y los libros, y las traducciones, evidentemente. Porque sabemos que el autonomeo tenía un sistema de traductores impresionante, y ese modelo, el modelo de los traductores, en el caso egipcio, muchas traducciones de los jeroglíficos egipcios sapienciales, pero también allí a esa biblioteca muy importante, llegaban libros de todas partes del mundo, porque los ptolomeos, varios ptolomeos, los faraones de la dinastía tolemaica, pues encargaban traducciones de textos de occidente, de oriente, de donde hiciera falta. Y ese modelo, ese modelo lo vamos a encontrar que continúa a lo largo de los siglos. Y es lo más interesante de todo, el modelo generado en Egipto, que ya a su vez tenía otro modelo más antiguo, como el caso de Ramsés II, que también generó esa recopilación de documentos, de textos, de todo lo que tuviesen escrito. Entonces, en ese sentido, podemos decir que Egipto juega un papel fundamental, y se genera ese modelo, pero también tenemos que pensar en Persia, que seguimos en el oriente, tenemos que pensar en Persia, en la ciudad de Chacut, donde se generó otro foco de sabiduría, que luego serviría muchísimo como modelo al mundo islámico. Es decir, que estamos generando una serie de puentes por donde la filosofía viaja. No solamente la filosofía, evidentemente el conocimiento en general, porque las primeras traducciones que le interesaban al mundo árabe, cuando los árabes conquistan el Imperio Persa y parte del Imperio Bizantino, pues ellos se interesan enormemente por todo lo que fuese ciencia, todos los textos de ciencia. Y entonces, el modelo es el mismo, es decir, el lugar con la biblioteca con los que traduce, y con los que transfiere. Y bueno, lo más interesante que afecta a la filosofía es todo el afán traductor, cómo a lo largo de los siglos, y a pesar de las guerras, y a pesar de las rivalidades, a pesar de los fanatismos, ha habido siempre un movimiento que nunca se ha parado, que es el de recuperar textos, recuperar textos, todos siglos y vulgarlos. Y para eso, el mundo árabe es muy importante, y también es muy importante en Bizancio, porque estamos pensando también, pensamos en lo que se llamó en la Edad Media, la traslatio studiorum, que fue la manera de transponer los textos, los escritos, que estaban en griego, que luego se tradujeron al árabe, que del árabe pasaron al latín, en algunos casos, o en otros casos, era el siríaco, en donde estaba ese paso del griego al siríaco, del siríaco al... Es decir, hay prácticamente la antigua y la baja de la media, pues hay un movimiento continuo de recuperación de textos, de traducción de textos. En este caso, tenemos que decir lo importante, lo importante que fue para la filosofía, la realidad de Al-Ándalus, es decir, Al-Ándalus, que es todo un imperio en el sur de Europa, sirvió en cierta manera de puente, pero lo más interesante es que Al-Ándalus sirve de puente con Bizancio, porque en la época Omeya, cuando los Omeya se hacen independientes, declaran su califato, que luego tuvieron muchos problemas con los abasíes, resulta que el emperador de Bizancio apoyaba a los andalusíes. Y hay una anécdota muy interesante de cómo ahí le lleva, el emperador de Bizancio le lleva al sultán de Córdoba, le envía como regalo el dios Código, que era un texto clásico importantísimo, ya de época romana y que estaba en griego. Entonces, cuando llega, con ese libro tan impresionante, el califa se queda un poco, se siente impotente de que nadie en su reino sabe traducirlo, sabe ir. Y entonces le pide al emperador que le envíe a alguien que sepa. Evidentemente, el emperador, con todo este tiempo, pues le dio tiempo de morirse, pero su sucesor sí envió a un monje, a un monje ortodoxo de Bizancio, para que le hiciese las traducciones. Y eso sirvió ya en signo griego y hizo que muchos de los textos empezaran a llegar. Aunque hay que decir que la filosofía griega, que llega antes al mundo islámico, es realmente el nebulatonismo, porque lo que buscaba el mundo islámico, es decir, aquellos que se interesaban con la filosofía, querían racionalizar la idea de lo uno, la idea de la unidad, la idea de un solo dios y de una sola doctrina. Y esto les ayudaba mucho con toda la reflexión de los filósofos neoplatónicos sobre lo uno, un plotino, por ejemplo. Y es muy interesante como a él no les importaba quién lo había escrito, los tratados, ni quién era el autor. Simplemente era un texto griego de filosofía y había que traducirlo. Y también es así que, como sonó mucho Aristóteles, tenía mucha fama a lo largo de mucho tiempo, había sido un filósofo muy difundido en el mundo romano también, pues en ello todos los textos filosóficos decían que eran de Aristóteles. Eso generó una gran confusión en la Edad Media, la Edad Media ya europea, porque, bueno, ¿cómo va a ser eso? Y no entendían porque todo eso era de Aristóteles. Otras veces también se lo atribuían a Epédocles. Entonces, de golpe, Epédocles fue muy famoso en el mundo islámico, porque pensaban que era una mejor manera de distribuir, de que se fuese leído. Y ahí, hablando de Transatios, en Subiodum, pues evidentemente tenemos que pensar en cómo, en esa transferencia del mundo oriental, es decir, las tradiciones al árabe, como llegan a los conventos de Irlanda y del norte de Francia, de ese mundo de la Alta Edad Media, como llegan esos textos, como hay gente que sabe árabe y que sabe griego, que sabe latín, ahí tenían que saber todo el latín, pero ellos pasan, van pasando textos muy importantes de la filosofía a esas otras lenguas y con mucha lentitud, hay que decir, la filosofía griega va llegando a esos monasterios o va llegando a esos lugares donde siempre había alguien que había viajado a Oriente y había vendido el árabe o había estado en la parte, digamos, de Al-Ándalus y conocía el árabe pero también había estudiado el latín, es decir, esos textos, esas traducciones muchas veces bastante espúreas, porque sabrá Dios qué tipo de control podía haber, hicieron que también se generaran lo que se llaman las escuelas de traductores, que no que eran una escuela de traductores como tales, eran más bien un estudio crítico de esas traducciones, porque evidentemente no era todo lo que se relucía. Luego otro punto que tenemos que mencionar y que se ensambla con todos estos viajes y todas estas traslaciones es el hermetismo, el hermetismo que también nace en Egipto como otro sincretismo también filosófico y de alguna manera también entronca con lo que se ha dado a llamar últimamente el esoterismo occidental, que en realidad toma sus fuentes de Oriente. Y ahí el hermetismo ya se sabe hasta qué punto fue importante para el Renacimiento, para ese Renacimiento italiano que nos resulta tan inspirador, pues como tuvo tanta importancia el recuperar el mundo egipcio como la tuvo recuperar el mundo griego con aquellas primeras traducciones que se empezaron a crecer en el siglo XIV en el contexto de esas ciudades italianas. Y ahí tenemos que acordarnos, duda alguna, de nuestro queridísimo Bacir, Bacirio Ficino, que fue el gran traductor de Platón, de Plotino y del corpus hermético, y que es un gran difusor de ese pensamiento y como no siempre se le tiene en cuenta al Renacimiento italiano del siglo XV, no siempre se le reconoce la importancia que tiene la filosofía en ese Renacimiento. Podríamos pensar que si no hubiera sido por la filosofía no hubiera habido Renacimiento, pero ni ese Renacimiento, ni el Renacimiento carolingio, ni el Renacimiento macedónico en Bizancio, ni otros pequeños Renacimientos que se fueron produciendo a lo largo de la historia. Siempre ha estado ahí la filosofía. Y quizá sea el momento de que pensemos en nuestro momento actual que esta necesidad de unión entre Oriente y Occidente implica indudablemente una vez más a la filosofía, o más que implicarla, la necesita. Necesitamos en estos momentos esa misma actitud ecléctica que se produjo en tantas ocasiones, para recuperar, para volver a leer, volver a conocer, volver a pensar como ellos pensaban los textos clásicos, incluidos en este momento de ahora. Se necesita la filosofía. Lo estamos viendo, lo hemos visto en estos momentos difíciles que vive la humanidad, con la crisis sanitaria que es global, que recorre todo el mundo, ya estamos comprobando como la filosofía, como los pensadores, los filósofos actuales que reflexionan sobre el mundo y no están en sus torres de cristal pensando en otras cosas, sino que les preocupa la realidad social, pues están iluminando, están dándonos pautas muy importantes, como nosotros también hemos hecho en un pasado foro que hicimos, hablamos del estoicismo, que precisamente el estoicismo, ahora que me acuerdo, es uno de los paradigmas filosóficos más compartidos entre Oriente y Occidente. No sé si se recuerda, pero tenemos que recordarlo, como viaja con Alejandro Magno a la India algunos filósofos estoicos, y hay quienes dicen que a lo mejor los filosofistas famosos que decían que encontraron dialogaron sobre el estoicismo y compararon que ellos también tenían esa actitud filosófica. Pues eso es lo que tenemos que hacer ahora nosotros, tenemos que volver a hablar de nuestros clásicos, de aquellos que lo consiguieron, que consiguieron que a pesar de los conflictos, los enfrentamientos y el volverse de espalda, oriente a occidente en otro momento, pues a pesar de todo siguieron trabajando y apostando y reflexionando. Pues nada más, muchas gracias.